Hola, muy buenas, soy Sara Campos, jugadora del Club Deportivo Terol Femenino y quería recordarles simplemente que este domingo disputamos nuestro partido frente al Calanda Club Deportivo en el Luis Milla a las 5 de la tarde esperamos a la afición para que venga a animarnos a todas y disfruten de un buen fútbol